y nacional. Y con ello lo que buscamos en aquel momento, porque también estuve involucrado en este proyecto originalmente, se buscó que si bien trabajar fuertemente por posicionar un género de la música que tenía un público en Campeche, lo más importante era poder brindarle al arte, a una disciplina artística, el cobijo, el agotamiento de una ciudad histórica. De un espacio urbano, histórico, colonial, donde las fortificaciones, las iglesias antiguas, los monumentos históricos, sus casas, sus casonas, sus puertas de mar, sus puestas de tierras, sea ese el escenario de una manifestación artística. Así nace el Festival del Centro Histórico y el Festival de Jazz, y a partir de ese momento ha ido creciendo paulatinamente y la mejor forma en que este tipo de festivales llega a tener los resultados o ser un producto como el que ahorita les estamos presentando, lo del tiempo pero lo da el apoyo de las instituciones. Las organizaciones ciudadanas en un determinado momento siempre colaboran con una iniciativa, pero si quienes tomamos decisiones y tenemos la oportunidad de apoyar presupuestamente desde la parte del gobierno este tipo de iniciativas, si no lo hacemos así, es muy difícil que lleguen a rendir los productos y a formar unos productos de estas naturales. Por eso en Campeche este es un ejemplo de esa sinergia entre federación, entre el gobierno estatal, el municipio, las organizaciones ciudadanas, pero sobre todo también para atender un público y para atender a los músicos campechanos que están muy interesados en este género musical. A lo largo del tiempo el festival fue creciendo paulatinamente, empezaron a haber artistas de reconocido trayectoria y así estuvimos en Campeche a lo largo de los últimos 14, 15 años a Scott Henderson, Alan Derbez, Héctor Infanzón, Edlóren, Marta Sánchez, Saskia Laroon, Elian Elías, Elías Ochoa, Enrique Neri, Arturo Santoval, Paquito de Rivera, Kecho López, Javier Mazón y Spiro Gira el año pasado. Generalmente siempre es, como decimos en el argot, un plato fuerte al que se le da un homenaje. Generalmente es un grupo, una personalidad del jazz y le da un reconocimiento especial al final del festival. Y en este caso en Campeche, pues por primera vez la mayoría de los grupos que se van a presentar, pues son de nivel internacional.